Buenas gente como estan? Soy Andrew Pes y bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión les voy a mostrar modificaciones increíbles que ha hecho el Land Durandil Pes el cual es un programador, desarrollador, no se muy bien como definirlo pero la cosa es que siempre logra modificar el juego y muestra estupendas sugerencias que deberían considerar los trabajadores de Konami el puede añadir cinemáticas, cambios de cámara, detalles alrededor del campo y muchísimas cosas mas pero antes de comenzar recuerden todos apoyar este video con su like y su suscripción en el canal para mas contenido así bueno, mas allá que se pueden hacer muchas sugerencias de distinto tipo para el nuevo titulo de la saga pro hoy solo me referiré a las propuestas de Durandil porque aparte de ser super buenas, tiene el plus de que el mismo las hace, el mismo las ejecuta que si se puede hacer en el juego y ya no solo queda en la opinión de una persona mas como tu o como yo que no tiene conocimiento del tema entonces les mostraré sugerencias de 3 aspectos el día de hoy el primero será Liga Master detalles y cinemáticas que se les puede incluir segundo iremos con detalles en los partidos en cualquier partido de cualquier modo de juego y por último iremos con My Club una sugerencia para el modo online principal de la saga como tenemos full cosas que hablar empezamos ya Liga Master, número 1 Cinemática oculta a logrado descubrir Durandil dentro de este PES 2020 traveseando una sala de reuniones no utilizada en el código del juego cuyos efectos de luces tampoco estaban terminados y como pueden observar la cinemática que se planeaba poner aquí era para una reunión nocturna entonces para nuestra mayor visibilidad Durandil terminó de acondicionar a esta cinemática les puso las luces que le faltan y quedó así super bacán ese escenario tenía su sala de reuniones, balcón, edificios con ya luces encendidas de fondo todo muy chévere, lástima que no hayan metido esta escena en el juego final tal vez algo no les agradó prefirieron todo hacerlo de día pero bueno al menos no nos quedamos con las ganas de verla terminada número 2, fichaje estrella como en la vida real cuando ocurre un raspaso importante de algún jugador famoso pues esto no solo queda con la firme ya sino que hay una presentación en el estadio con fans, con prensa tal vez el jugador haciendo unas cascaritas pues algo parecido ha logrado hacer Durandil dentro de este PES 2020 con Risman, uno de los últimos grandes fichajes entrando al Camp Nou, saludando a la hinchada, dando unas declaraciones a la prensa los directivos de fondo luego se pueden hacer las cascaritas que dije, la foto o sea algo súper bacano que alguna vez lo tuvimos ya en el juego concretamente en PES 2013 donde teníamos una cinemática parecida lo que nos quiere decir que sí que se puede hacer esto para PES 2021 no es algo muy difícil para los desarrolladores y desde luego esto nos agrada a todos tener este tipo de detalles número 3, autógrafos Durandil ha usado el escenario ya de la cancha de entrenamiento que tenemos en la Liga Master para crear esta característica que sería muy bueno verla en la cual los hinchas van a pedirle autógrafos a su ídolo esto podría aparecer como captura de pantalla en el menú principal esas postales que siempre ponen de la Liga Master cuando haya una ganancia de seguidores importante o cuando el jugador tenga una puntuación alta en el partido se le puede encontrar diferentes usos a esta idea número 4 y último de la Master Capitán y Director Técnico esta ya la subió hace tiempo en la cual se muestra el Capitán hablando con el DT en la sala de reuniones de siempre pidiéndoles que hable con un jugador en específico sobre un tema aquí ya entraría en la ecuación el tema del apego del equipo moral de los jugadores y también sería súper chévere incluirlo que así tendere si un jugador está contento o no en el club, etc. bien, terminamos con la Liga Master ahora vamos con detalles dentro del partido personalmente esto yo diría que sería lo más importante a tomar en cuenta número 1, sustituciones también ha traído una escena donde vemos una cinemática de cambio mucho mejor que la actual se ve al DT de la Master dándole las indicaciones al jugador entrante el que va saliendo a aplaudar al público algo súper común jugadores de fondo calentando con el chaleco o sea, esta cinemática está súper bien hecha, increíble número 2, DTs y jugadores reales en la banca de suplentes algo que varios fans se preguntan es por qué tenemos durante el partido jugadores ficticios en la banca de suplentes así mismo, al principio pensábamos que el DT de la Master que nosotros escogíamos se iba a ver en el costado durante el partido pero la realidad es que solo aparece en la cinemática si el DT durante el desarrollo del juego es uno ficticio así que obviamente nos sorprendió Durandil PES al mostrarnos estas postales tanto de directores técnicos como de jugadores reales en la banca pudo realizarlo con éxito cosa que trajo mucha atención y opinión por parte de los fans ya que Konami había dicho que esto no se podía hacer con el motor gráfico actual y esto es cierto pero no del todo así que viendo esto Durandil aclaró varios aspectos los cuales les leeré textualmente esto es realmente PES 2020 pero es una escena personalizada no tengo la posibilidad de agregar un banco real durante el juego es decir, solo lo puedo hacer mediante imágenes capturas como la que ven o también estaba contemplando la posibilidad de poder crear una escena así seguimos leyendo si ves que los desarrolladores japoneses no pueden hacer lo que yo hago estás mal porque trabajo en una PC mucho más potente que una Playstation 4 el trabajo de los desarrolladores de Japón es administrar todos los activos para obtener una velocidad constante de 60 FPS en el juego es un trabajo de optimización que obliga a los desarrolladores a tomar decisiones se tomó la decisión de favorecer otros activos de representación por lo tanto podemos quejarnos de que el banco real no está presente en PES pero no tiene nada que ver con las habilidades de los desarrolladores es una opción para optimizar la representación del juego y otros elementos PES 2020 ya es muy codicioso en Playstation 4 muy bien entonces como es de esperarse Durandil valorando el trabajo que hacen otros desarrolladores en este caso los de Konami nos explica que sí, que sí se puede hacer esto pero que consume muchos recursos los cuales hacen que se ralentice el juego no va a la velocidad deseada se deterioran otros ámbitos por eso solo hemos visto capturas de ellos y no una escena como tal igual al menos hizo el esfuerzo para ver esa escena que tanto queríamos ver y nos iluminó con la explicación para saber a ciencia cierta por qué no hacen esto los japoneses Número 3 Calentamiento pre-partido algo que sí que se puede hacer sin problema es la cinemática pre-partido que siempre se hace en la realidad los jugadores saltando la cancha con sus chalecos rotando, haciendo las distintas labores de entrenamiento la televisión enfocándolos especificando estadísticas dependiendo del jugador algo súper bacán muy bien reala parecida a la que sí hay en FIFA cabe resaltar Número 4 Ángulos de cámara Traveseando un poco en los distintos ángulos que nos ofrece el PES 2020 Durandil ha logrado obtener cierta variedad y diferentes enfoques a las situaciones que se presenten en un partido ustedes ya lo pueden notar esas no son vistas que tiene el PES 2020 por defecto están modificadas son muy buenas y también quiero aprovechar ahora y parafrasear varias de sus impresiones comentarios sobre las tomas que están viendo de fondo él menciona que la cámara Fox Engine tiene mucho potencial nos muestra ejemplos sin ningún efecto de edición solo renderizado del juego se siente contento por los ángulos que al lado de las jugadas destacadas las repeticiones que pretende explotar para ofrecer nuevos ángulos de cámara al juego nos muestra una vista previa de tres nuevos ángulos de cámara también desbloqueó el efecto Fox Engine Shaki Cam y pudo traer algunas tomas de cámara muy agradables y por último trabajó en el seguimiento de la cámara en progreso en movimiento y no solo eso sino que como ven la cinemática tiene detalles para los desarrolladores eso que ustedes ven en la parte derecha son indicaciones y notas específicas para los desarrolladores es un plan 2D información de los disparadores o sea algo fenomenal lo que hace este desarrollador francés algo que se debe valorar muchísimo recordar que el link del Twitter de Durandil lo dejaré en la primera línea de la descripción para que vayan a seguir de cerca sus excelentes trabajos y finalizamos con la sugerencia que hizo para MyClub esta la hizo hace tiempo dos meses después que saliera el PES 2020 y es un nuevo estilo de card opening como saben esta visualización de un nuevo jugador de MyClub Konami no la cambió, no innovó es la misma de PES 2019, no cambió en nada por ello Durandil vio meritorio hacer su versión como ven se ha inspirado un poco en FIFA mostrando primero el logo del club, su nacionalidad, la valoración y finalmente el jugador como vemos tiene varios efectos de luces, sombras, posición del jugador, formato o sea lo ha tocado bastante con respecto a la original y sin duda se debe tomar en cuenta y bueno muchachos eso es todo lo que les quería comentar el día de hoy espero que les haya gustado muchísimo este video no se olviden todos apoyarlo con su like y su suscripción en el canal para más contenido así escriben en comentarios cuál de todas las sugerencias que realizó Durandil les gustaría que estuviera en el próximo título de la saga pro los estaré leyendo y nos vemos en la próxima amigos pasen bien, saludos y nos vemos en el próximo título de la saga pro